hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta conciente todo lo que es el horóscopo para el signo de aries para lo que sería el tema del trabajo del dinero en esta primera quincena del mes de octubre o igual con la sesión del vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje vamos a ver qué viene para ti en este periodo en esta quincena qué tipo de situaciones puede llegar a vivir y sobre todo el consejo te dan las cartas en esta situación a ver aries te veo como trabajando mucho en ti mucho en tus emociones te va trabajando también en tus pero que vienes como de una desilusión como que algo y puede ser un problema y en el trabajo puede ser una situación donde no te contrataron puede ser una situación donde está trabajando como con mucho estrés o alguna cuestión ahí de vuelvo a lo mismo no de un problema laboral pero lo que siento aquí es que estás trabajando muy bien o sea tus días se están llevando como por por un nuevo camino y lo que siento es que como que todavía está un poquito lejos esa esa luz o esa situación de cambio vamos a ver qué más viene que más te dicen mira si estás buscando esa luz y creo que tiene que ver mucho con tu creatividad tiene mucho que ver con el cómo utilizas tu mente cómo utilizas tu creatividad tu conocimiento para de alguna forma generar nuevos ingresos o para generar nuevas oportunidades de trabajo y sobre todo lo que siento es que si traes como ciertos caminos bloqueados en lo que vienes haciendo y estás buscando algo nuevo algo y estás todo el universo te está escuchando te están van a van a llegar nuevas nuevos caminos van a llegar nuevas oportunidades vaya y relacionadas con con el trabajo y más que nada lo que vemos que estás trabajando tiene que ver con y con tu creatividad con tu mente con lo que se está formalizando y con lo que se está formando perdón en tu mente en tus ideas traes como muchas ideas muy nuevas muy renovadas y siento que pronto vas a aclarar esas ideas pronto vas a encontrar vas a entender esas ideas de hecho te veo con una energía muy de fuego muy de acción muy e incluso te siento un poquito impaciente y digo esta es tu energía como tal pero si te veo un poquito impaciente lo que te dicen está en paciencia y no es que se te están cerrando todos los caminos sino que los caminos que ya no son para ti se te están cerrando y entonces van a venir nuevos caminos donde de alguna forma tengas que esforzarte un poquito más en tu creatividad tengas que esforzarte un poquito más también en tu forma de pensar vaya y lo que siento es que estás trabajando veo lo que me están diciendo veo personas si te dedicas como a lo espiritual lo que veo es que vas a estar canalizando un poquito mejor y veo personas como que se están dedicando a como que el tarot como con energía es un poquito bajas no necesariamente son energías malas y a lo mejor rituales a lo mejor tarot o a lo mejor otro tipo de energía y va a seguir evolucionando porque al final de cuentas la espiritualidad te lleva a eso vas a ir a la evolucionando para qué desarrolles nuevas herramientas eso va a ser en todos los ámbitos o sea no nada más en la espiritualidad en todos los ámbitos personales lo que siento es que sí y con el 3 de espadas y con la 9 vasos lo que siento es que tú sanaste algo o están sanando algo relacionado con el amor o relacionado con las emociones y estás conectando mejor con tu luz estás conectando mejor con tu energía estás entendiendo mejor tu energía y sobre todo estás entendiendo mejor tus capacidades y por lo que con el 8 de copas si te veo dirigiéndote a una nueva en de hecho lo que siento es que viene mucho dinero tu vida o dinero como tal o una oportunidad de trabajo de brillar porque porque si te fijas aquí en esta carta hay una especie de sol al fondo de luz y siento que de alguna forma este luz te está diciendo hay una olla de oro o haya oro como tal hay algo muy brillante al final del camino y estás como la mitad del camino estás desarrollando nuevas habilidades estás incluso estudiando puede ser me habla mucho que viene como en esta energía de éxito esta energía de abundancia con la carta de la estrella lo que siento es que estás en una etapa donde estás limpiando te donde estás como deshaciéndote de energías densas y estás poniendo a trabajar tu energía te siente una energía muy de calor o sea cuando una energía tiene calor es porque se está moviendo muchísimo es una energía de una vibración alta por lo que aquí la estrella te está diciendo que estás poniendo a trabajar tu energía y vas muy bien aquí lo que te dicen es que estás limpiando de energías obsoletas estás limpiando también tu cuerpo tu energía tus cuerpos de luz también los estás poniendo a trabajar y estás transformando esas energías en vibraciones más altas estás transmutando y estás reconectando de nuevo con tu abundancia y comenzar reconectando nuevamente con esa energía y van a aparecer oportunidades de seguir creciendo de seguir evolucionando pero sobre todo me habla mucho de la suerte y del éxito aquí la estrella te está marcando que estás liberándote de situaciones de densas negativas para poder reencontrarte con el éxito aquí lo que te veo más que nada es como trabajando en tu interior aprendiendo cosas nuevas actualizando tus conocimientos también y utilizando mucho tu creatividad para poder seguir evolucionando en la cuestión laboral hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego